Así es, el presidente de la mesa directiva se mostró frustrado por la división que existe entre los cinco miembros restantes, esto después de que dos de ellos no asistieran a la Junta Especial. La Junta Especial de esta noche pretendía reunir a los cinco miembros restantes para votar por varias propuestas, entre las cuales decidir cómo llenar las dos vacantes disponibles, sea por nombramiento o por elección especial. Las vacantes para los puestos 5 y 6 se abrieron después de que Elpidio Yáñez y Eloy Infante se declararan culpables en Corte Federal de extorsionar una compañía con la amenaza de suspender su contrato con el distrito si no les daban 10 mil dólares. Los miembros ausentes esta noche fueron Efren Ceniceros y Ernesto Lugo, quienes de acuerdo al presidente de la mesa directiva continúan ausentes de las juntas por motivos políticos para prevenir que se puedan tomar decisiones mayoritarias. Todo esto lo estamos reportando a la agencia que está encargado de los distritos escolares de Dona. Nosotros no vamos a hacer nada en contra de la ley, nada en contra de las agencias que dirigen a nosotros que es lo que tenemos que hacer. Además, Sandoval dice que se requiere de todos los miembros para aprobar una auditoría requerida por el Departamento de Educación de Texas, el cual está investigando las acciones y decisiones del Distrito Escolar de Dona. Se continuarán programando juntas para antes del 19 de febrero, fecha límite, para poder tramitar una solicitud de una elección para los dos puestos vacantes. Ahora de poder lograr hacer este trámite, las elecciones serían programadas para el mes de mayo. Desde la ciudad de Dona, Oscar Margain, Univisión.